Bienvenidos a Pierangeli en Casa, domingo, mediodía, les abro las puertas de mi hogar y ya me encuentro con mis dos... Rodrigo, bienvenido a mi casa. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Feliz, felices de tenerte aquí, qué honor. Por favor, cuéntale un poquito al público, además del dueño de restaurante Sasa, ¿qué otros restaurantes tienes? Bueno, Sasa, tenemos tres Sasa, el primer Sasa nació en Asia, dentro de la discoteca Amadeus, que tenemos a Amadeus con el propio restaurante Sasa, luego tuvo un hijito que es el del Club Suizo, y luego el hijito del Club Suizo tuvo otro Sasa que estábamos en el Regatas. Bueno, tú sabes que esta secuencia, Rodrigo, se llama Maridaje Perfecto, es esa complicidad entre el plato y el vino que acá nuestro sommelier va a ir recantando para que lo probemos. Yo ya me adelanté al Maridaje Perfecto. Perfecto. Rodrigo, ¿qué le vas a presentar a este plato estrella? A ver, mira, este plato es interesante porque tenemos de base un puré de lúcuma, luego tenemos unos tortellinis rellenos de zapallo loche, un asado de tira, luego tenemos un poquito de polvo de jamón serrano y unos aires de queso parmesano. ¿Polvo de jamón serrano? Sí. Increíble. ¿Puedo, no? Sí, claro. Ya, voy a ir a... Y la cosa es que mezcles un poquito de todo, pues, ¿no? Tú ya sabes cómo es esto. Tú dirías que este plato es uno de los más pedidos en tu restaurante, de los más solicitados. Sí, es uno de los que la gente más pide. Es un plato amigable, ¿no? Porque tiene ese toque entre dulcecitos, salado. Se pide bastante. A la gente le gusta mucho, la verdad. Sí, la verdad tenemos una carta súper variada. Nosotros tenemos una carta, se podría decir, que es muy amigable. Es lo que se llama comfort food ahora, ¿no? O sea, se podría decir que hay un poco de todo para todos los gustos. Tenemos de pizza a la leña, por favor, sí. Me esperaba menos de ti. Tenemos de todo tipo de comida, ¿no? La idea es que nuestros clientes salgan siempre contentos, salgan desde, puedes ir a comer con tu novio, puedes ir a comer con la abuela, con la familia, con quien sea. Rodrigo, está espectacular. El sabor, la lupa. Es increíble la mezcla de sabores que tienes. Ahora, hablando detrás de cámaras, tú me contabas que has viajado por todo el mundo. De repente eso también te ha servido para traer un poquito de ideas, un poquito de entender la gastronomía mundial. Tú has conquistado el paladar del peruano. Eras un hombre exitoso. ¿Cuál crees que es ese secreto? Bueno, hubo un punto en la gastronomía. Yo empecé la gastronomía en el año 2004. Empecé con, como sabe José, con toda la época que era la comida moderna. Empezaron todas estas, era de los nuevos chefs, ¿no? Salimos de destino, Pedro Miguel. Bueno, después de mucho tiempo de análisis y de ver distintos formatos de restaurante, decidí por lo que es Comfort Food. Una comida amigable, que puedes repetirla dos, tres veces a la semana. Está bien presentada, elementos sencillos. Los platos trato de que no tengan un rato. Entre 50 y 70 es lo más caro, ¿no? Entonces, lo puedes repetir bien seguido. ¿Y cómo ves? Es una comida sencilla, bien presentada. Rodrigo, haz lo que has dicho. Yo sigo comiendo, está buenísimo. A los peruanos cuando nos gusta un plato, vamos, o sea, repetimos. De hecho, tres veces a la semana o algo, es porque nos provoca y nos gusta el ambiente. Y es más, no solamente la comida, sino el servicio. Es que es todo un conjunto. Claro, yo, por ejemplo, yo hago distintos tipos de promociones. Por ejemplo, lunes y martes tengo ofertas, tengo un horno de pizzas a la leña, dos por uno en pizzas. Todos los jueves tengo música en vivo, puedes llevar todo tu vino que quieras. La gente se la repega, olvídate. ¡Qué lindo! Sí, y los fines de semana súper familiar, viene desde la nana, el hijo, la abuela, el esto. Ya con el tema COVID, ya no sabemos qué, ya no sabemos qué, ya no sabemos qué, ya no sabemos cómo hacerlo para sentarnos todos juntos, porque ya vienen familias grandes. Exacto, yo creo que uno de tus secretos también, porque lo transmites, Rodrigo, te lo digo así, que recién, de hecho, nos hemos conocido, pero es esa hospitalidad que tienes, es familia. O sea, se te siente que no siempre al llegar a un restaurante de tu categoría es posible. Bueno, a mí siempre me vas a encontrar, siempre me vas a encontrar en el trabajo, o sea, siempre estoy haciendo un ping-pong entre todos los sitios, ¿no? Si no estoy en uno, estoy en otro, pero siempre te voy a recibir, eso está clarísimo, eso está clarísimo. Súper importante, yo sigo comiendo, es que es hora de almuerzo. Yo sigo chupando. No, y es una pinturita, es una pinturita lindo, los colores, se nota la textura, el trabajo, la espuma, ¿no? Espléndido, ¿ah? Ustedes están en casa, aprovechen esta propuesta, después del programa, por supuesto, es hora de almuerzo, vayan a Restaurante Asá, pidan el plato. Ahora, por supuesto, José nos va a comentar con qué vino va este maridaje perfecto, y por supuesto, antes de que nos presentes el vino, vamos a brindar y vamos a agradecerle a bodegate.pe. Yo invito, gracias, bodegate.pe. Gracias. Gracias, por supuesto, bodegate.pe. Yo invito y José Bracamonte, como siempre, nos va a presentar qué vino nos ha traído para maridar. Bien, de hecho, este es un plato, como dice Rodrigo, nuestro gran Rodrigo Conroy que tenemos de invitado de lujo hoy día, es un plato comfort food, ¿no? Yo me imagino que uno puede picarlo, pasar el tiempo, beber, beber, combinar, disfrutar, sin necesidad de estar pensando mucho. Se nota la huella, la cremosidad, es un plato delicioso, la suavidad de la carne. Entonces, dije, ¿por qué no arriesgarnos? Arriesgarnos con altura, con una zona de desierto, pedregosa, de roca, de vientos de más de 100 kilómetros por hora a las 5 o 6 de la tarde, que es la Patagonia, Río Negro, Argentina. Como ahorita. Como ahorita. Como ahorita, de frío. A esta selección especial 2019, llamada El Íntimo. El Íntimo. Humberto Canales lo conocemos, pero El Íntimo está de estreno. Está de estreno. Y ustedes saben que siempre en esta mesa venimos a inaugurar maldos. Bueno, un chanté. Todo lo que inauguras. A probar este malbé, que a comparación de la frutilla y ciruela pasa, que siempre tiene el malbé mendocino, hay algo, una cosita diferente, un verdoso, una tierra mojada, y con esta supercopa Wine Wings, que acaba de salir en el mundo, enaltecemos mucho más la fruta, el cálculo, la armonía, el equilibrio. Es un vino fantástico, que de hecho, gracias a Bodega Te lo podemos hacer. José, a ver, yo ya aprendí tanto de ti. ¿Qué tal la diferencia entre este malbé de la Patagonia Argentina con el malbé de Mendoza? Que aquí siento que hemos entrado a un vivero. Que me pierdo un poquito en la terrosidad, en la arenosidad de tu plato. Me encanta, me encanta. Es un plato de mundo, sasán, super restaurante, maridado con este íntimo malbé. Que como dice Pieri, una gran acertación, un malbé patagónico es la novedad. Son las zonas alternativas. La gente ya no quiere lo mismo. La gente quiere probar, quiere arriesgarse. Son momentos de agilidad sensorial. ¿Y por qué no en Sasa? En Sasa, ¿qué tal propuesta? Entonces, van a Sasa, piden íntimo. Piden íntimo porque este vino es en su carta. Exacto, porque es el maridaje perfecto. Disfrutan y todo lo que ha dicho José y todo lo que ha dicho Rodríguez. Toda la parte sensorial ya me encargo yo. ¡Eso es! Y lo van a encontrar definitivamente. Sonido de baquetas. Buenísimo, de verdad, ¿qué tal propuesta? Bueno, nos quedamos almorzando. Entonces, chicos, por favor, mil gracias, Rodríguez, por haber estado aquí en mi casa. Las puertas siempre van a estar abiertas, por favor. Así que, bueno, Rodríguez, mil gracias. José, a ti te veo en la siguiente secuencia. Exactamente, y voy a ir pidiendo dos platos más de estos, por favor. Listo. Bueno, chicos, mil gracias. Y ustedes no se muevan que continuamos aquí en Piedrañelí en casa. Salud. Salud. Piedrañelí en casa. Piedrañelí en casa. Piedrañelí. Piedrañelí. Continuamos aquí en Piedrañelí en casa. Y, por supuesto, ya llegó nuestra doctora cirujano plástico, Sofía Carbonel. Sofía, bienvenida a mi casa. Gracias, Piedrañelí. Aquí nuevamente contenta y feliz para resolver toda tu pregunta. Sofía, te tengo unas preguntas, mitos y verdades, porque causaste revolución con el Rejuchip. Sí, yo sé. Los han escrito bastante, ¿no? Bastante. Y a ti más todavía. No, y queremos resolver estas dudas, estos mitos y verdades del Rejuchip parte 2. Atentos en casa. Sofía, ¿la testosterona es una hormona masculina? Mira, eso es falso, porque las mujeres también tenemos una porción, en menor cantidad que el hombre, pero sí e incluso la tenemos a lo largo de la vida. Más tiempo que el hombre. Sí, es muy importante. Ya, cheque entonces. ¿Causa ronquera y cambios de voz? No, justamente esta es una de las preocupaciones de las mujeres que pudiera pasar, pero eso es falso. Ya. Hay que distinguir entre una hormona bioidéntica de una química. Ya. La hormona de testosterona producida por los laboratorios químicos. Claro. Sí podría causar esto, pero la que ahora estamos promoviendo, que es el Pellet, el Rejuchip, es una hormona bioidéntica. ¿Qué quiere decir? Que viene de un origen vegetal. Buen punto. Sí, es importante que sepan, viene de derivados de la soya, de un montón de plantas vegetales que van a eliminar esas posibilidades de complicaciones secundarias que suelen producir las otras hormonas que son químicas. Oye, Sofía, qué interesante. Yo estoy recién revisando lo que nos mandaron. Claro, Pierangeli, nos tenemos que, tú sabes que la gente dirá, pero ¿qué hace hablando la doctora cirujana plástica de esto? Ajá. Pero es que nosotros también ahora estamos viendo el punto que es el anti-aging. Claro. Es decir, no solamente vamos a atacar los procesos de envejecimiento ya cuando ya pasaron, ¿no? Correcto. Cortar piel, eso, sino que también internamente tenemos que ver eso, tenemos que rejuvenecer y todo está en prevención. Perfecto, Sofín. A ver, otra, ¿causa vellosidad? Eso es otra cosa falsa, al menos con esto, como es una dosis muy pequeña y dosificada, no, no produce. No produce vellosidad, ok, perfecto. Ajá, ¿la testosterona masculiniza a las mujeres? No, justamente estas dos cosas anteriores son las que la gente le preocupa, que la voz sea más grave, que haya vellosidad, eso hace, o que piensan en las personas que por ser testosterona la mujer se va a volver medio brava. Asocian automáticamente, Sofín, la testosterona masculinidad. Así es, no, eso es un mito y es falso. Perfecto, entonces nos ha quedado claro todos esos mitos y verdades que yo también me has despejado las dudas, Sofín. Ahora, hablamos detrás de cámaras también, ¿hay un chip para el hombre y uno para la mujer? Sí, o sea, lo que cambia es la dosis, ¿no? Ya. El hombre necesita, obviamente, más cantidad. Perfecto. Y incluso hasta más pellets que la mujer, ¿no? Ah. Sí, ellos tienen dosis, manejan dosis mayores de testosterona, por eso hay que devolverles esa necesidad, ¿no? Y para quienes es también estos implantes, estos chips, es para gente pre-menopáusica, es decir, las que están en un área que cada vez hasta se va adelantando, ¿no? Antes eran a mayores edades, ahora están más adelante. Y para hombres también, ¿no? Pre y post-menopáusica, y en los hombres androgeticos. Claro que sí, oye, Sofí, excelente este tema, que las redes han explotado, tú, domingo, domingo, nos traes. Sí, mucho, mucho más que hablar, la verdad, siempre nos quedamos cortas con esto, ¿no? Claro que sí, pero estoy segura que va a haber tercera parte, porque nos van a seguir escribiendo, y vamos a ver también, cuéntenme, qué tal los resultados, cómo les fue, y la pueden encontrar a la doctora Sofía Carbonell en el Centro Láser y Medicina Estética, BioLib, saquen su cita, registrada en la Sociedad Peruana de Cirugía Plástica, Sofí, encantada, feliz, disfruto mucho conversar contigo, aprendemos, y de verdad, ¿cómo dices, excelente, que aparte, claro, todo lo que involucra la cirugía plástica, que estén tan metidos en el anti-aging, que ahora es mejor, digamos, prevenirla, ¿no? Estar antes de que pase. Claro, tú sabes que cuando envejecemos, la piel producto de esa ausencia de hormonas, incluso de vitaminas y cosas que en los alimentos podemos encontrar, ¿no? Una buena alimentación definitivamente va a conllevar a un mejor alargamiento de la vida, ténganlo siempre en cuenta. Así es, gracias Sofía por haber estado conmigo, nos vemos el siguiente domingo, buen inicio de semana. Gracias. Y ustedes no se muevan que ya regresamos aquí, en Pierangeli. Amigos, yo confío en Alteliza Homes, el eslogan de nuestro programa, una empresa peruana con más de 19 años de experiencia en servicios generales para oficinas, casas y departamentos, que cuenta además con cuatro certificaciones internacionales. Alteliza Homes ofrece los servicios de limpieza general, limpieza profunda y a detalle, desinfecciones, saneamiento ambiental, fumigación y servicios generales. Puedes llamarlos directamente a sus celulares, WhatsApp o por correo y programar el servicio de limpieza que necesites en el momento que lo requieras. Puede ser una vez al mes, una vez a la semana o cada 15 días. Los profesionales de Alteliza Homes se encargan de atender todos los rincones de la casa oficina hasta los detalles más pequeños. Me preguntan si Alteliza Homes realiza desinfección post-COVID y la respuesta es sí. No estamos ajenos a la coyuntura actual. Llegan a tu hogar para cumplir con el proceso de desinfección de la casa con los mejores productos certificados. No olvidemos que el supervisor llega con la prueba de COVID-19 que ingresará a tu hogar para tu seguridad y de toda tu familia. Puedes llamar las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Alteliza Homes es una gran empresa que brinda servicios en todo Lima y en las principales ciudades a nivel nacional. Gracias Alteliza Homes. ¿Necesitas un especialista en limpieza? Ingresa a www.altelizahomes.com.pe Selecciona el servicio que más necesites y haz las coordinaciones con nuestro equipo. ¿No te gusta? Llegamos en menos de 24 horas y con todos los protocolos de seguridad. Ahora tú solo, relájate. Nos destacamos por nuestra eficiencia, calidad y seguridad. Contamos con personal altamente capacitado, con maquinaria de alta tecnología. Y sobre todo, desinfección contra el COVID-19. Alteliza Homes. Especialistas en limpieza y servicios generales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!